Hola, soy el maestro Juan Francisco Gudiño Oropesa, director de programas de comunicación y mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como sabes, estamos viviendo una situación histórica a nivel global, por lo que en esta ocasión me gustaría platicarte cuál es la importancia del comunicólogo en estas circunstancias. En primer lugar, quiero resaltar la responsabilidad tan grande que están ejerciendo los periodistas para llevar información oportuna y veraz a toda la sociedad, que puede ser emitida por el gobierno, el sector privado, organismos no gubernamentales y el propio gremio científico. Para el periodista es indispensable corroborar toda la información y transmitirla de manera objetiva, en ocasiones agregando también su percepción, análisis y opinión. En segundo término, la labor de un comunicólogo dentro de las empresas es de suma importancia. Prácticamente todas ellas han tenido que adaptarse y utilizar nuevas herramientas de comunicación, aplicándolas en temas publicitarios y de comunicación corporativa. Transformar la operación de las empresas de lo presencial a lo virtual es un cambio que requiere rapidez, mucha organización y una comunicación muy efectiva con todos sus públicos. En la UAG seguimos operando, ya que hemos logrado adaptarnos a este cambio de la mejor manera posible para atender a todos nuestros estudiantes. Si ya formas parte de nuestra comunidad universitaria, te invito a que continúes con tus estudios. Y si estás interesado en ingresar a nuestra universidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.